¿Sabían que hace 120 años Madrid era la capital del mundo de pelota vasca? En pleno barrio de Chamberí todavía quedan vestigios. Un inmenso frontón rodeado de edificios que es el más antiguo del mundo. ¿Vosotros sabéis qué es lo que es esto de aquí? Pues no, la verdad es que no lo tengo ni idea. ¿No? ¿Os suena el frontón Betty High? No, tampoco. ¿Sabéis lo que es esto? No, ni idea. Si os digo que es un frontón de pelota vasca del siglo XIX, ¿qué me diríais? Uy, ¿qué dicen? No lo tenía. O sea, yo vivo aquí y no tenía ni idea. ¿Y lo están restaurando o lo van a tumbar? Pues no se sabe. Esto es el frontón, ¿no? Sí, hombre, ¿alguien que no sabe? ¿Sois del barrio o trabajáis aquí? No, yo trabajo aquí en un banco. ¿A vosotros os gustaría que se recuperara? La pregunta de todo esto es quién pone el dinero, ¿no? Yo no sé si lo sabéis, pero este es un edificio que estaba en la trama malaya y lo han expropiado y se lo ha quedado el Ayuntamiento de Madrid. Porque podía poner un letrero, ¿antiguo el frontón? Sí, no, no pone el dinero. Hola, ¿eres Igor? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿El responsable o portavoz? Soy portavoz de la plataforma Salvemos el Frontón Betty High de Madrid. Ajá. Y conmigo está Fernando Larumbe, también miembro de la plataforma, pelotario histórico, campeón del mundo en 1970. A 100 metros escasos aquí de la Castellana, que estamos a la altura de Colón, hay un frontón, el frontón más antiguo que existe en el mundo, construido en 1893 y que es una auténtica joya arquitectónica. Pero eso no lo sabe. No, no lo sabe, no lo sabe casi nadie. En Madrid, a principios del siglo XX, finales del XIX, había una gran afición a la pelota. Es increíble, pero Madrid fue la capital de la pelota a principios del siglo XX. ¿Pero la capital de España, la capital? La capital mundial de la pelota, del mundo. Y de hecho de aquí, al final, saltó a Latinoamérica y a Estados Unidos. Los pelotaris, que eran los Ronaldos, los Messi... ¿Qué dices? O los yestas dirías, sí. Se movían masas, como el fútbol ahora. Estamos en la calle Marcas de Ristal. Desde la fachada, que es lo único que se ve desde fuera, solo vemos una ruina. La verdad es que está fatal. Esto, en el inicio, eran las taquillas. A principios del siglo, esto estaba lleno de gente, como podría estar ahora el Bernabéu. Efectivamente. Fue el primer edificio del barrio. No había construido nada alrededor. Imagínate una gran esplanada y este edificio en medio. Esta sería la puerta que estamos viendo. Originalmente. Original. Y se entraba por aquí, que es lo que está tapando ahora mismo la puerta. Aquí es donde estamos en este momento. Y este es el corredor que acabamos de ver con los gatos. La propiedad no deja acceder nunca. Y la única forma es intentar acceder a una de las azoteas y ver desde arriba un poco cómo está hoy en día el frontón. Si quieres te ayudo, que está un poco complicado el último salto. Sí, ¿por qué? Cógeme la cámara. A ver. Gracias. Uf. Aquí está. Y ahí, el famoso Tomberi High. ¿Cómo lo dices, Fernando? Se le ponen las carnes, pero así. ¿Tú has conseguido entrar dentro alguna vez? Sí. Pude acceder tranquilamente porque el garaje estaba funcionando. ¿Eres periodista? Que no te lo he preguntado. No, no. Lo que pasa es que yo en mi vida pelotística la acabé un poco dramáticamente con un accidente de coche. Y a partir de entonces me he dedicado a la investigación sobre el juego de pelota. Esto podría ser, pues, 1896, 1897. Bueno, hay un gentío impresionante, ¿no? Claro, son 4.000 las personas que cabrían entre todas las gradas y las sillas de cancha. Y esto es lo que ocurría aquí hace 100 años. Hace 120 años se van a cumplir. Y aquí sigue en pie, ciento y pico años después, con este aspecto lamentable. Sin ningún tipo de mantenimiento. Hay tiestos. Están los tiestos. Esos tiestos es cuando, esta es la parte que estuvo habitada como corrala, la parte de la izquierda. ¿En qué años? Pues en los años 80. Hay una película de Basilio Martín Patino, que se llama Madrid 1987, en la que se puede ver un ejemplo de cómo se vivía a modo de corrala. Suponemos que es una recreación, pero sí sabemos que ha vivido gente aquí en el Betis. ¡Qué fuerte! Como veis, el graderío tiene cuatro plantas y esto sería la segunda planta. Desde aquí no se ve muy bien, porque como veis las gradas están cerradas. Hay que imaginarse las gradas abiertas. A pesar de cómo lo veis en estado tan lamentable, todavía en el interior quedan detalles de cómo estuvo, porque originalmente era un edificio policromado, era muy bonito. Por suerte todavía se conservan muchos restos del edificio, no han desaparecido todos. Entonces, tomando como ejemplo esos restos, tanto de las fachadas como de las cubiertas, fotografías antiguas, el edificio es totalmente recuperable. ¿Y esto de quién es? Pues es complicado, porque a lo largo de 120 años de historia ha pasado por muchas manos. El último propietario es una empresa que lo comprueba antes de ser bien de interés cultural, con el objetivo un poquito de especular. Obviamente se declaró bien de interés cultural. ¿En qué año? En el año 2011, en marzo de 2011. ¿Hace nada? Hace muy poquito tiempo, con lo cual ya no pueden hacer lo que querían. Y ahora, en estos momentos, está en expropiación, en un proceso de expropiación, porque el ayuntamiento quiere ser titular del Betijal. ¿Por qué vosotros tenéis tanto empeño en esto? A Fernando lo puedo entender, ¿no? Que ha sido Pelotari, ¿pero tú? Pues yo soy vecino de la zona, me gusta el tema del patrimonio y el arte, y descubrí por casualidad este edificio. ¿Pero no eres arquitecto ni Pelotari? No, no, yo soy informático, simplemente. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Chao. Adiós.